La Agencia de Hoy Estamos Alegres Cuando una malvada bruja No, por favor, no queríamos entrar en su deliciosa casita de chocolate Secuestre a dos niños inocentes ¿Quién llamaría a sus hijos Hansel y Gretel? Tendrán que conseguir... Equipo Alfa, permanezcan a la espera Equipo de rescate a la espera ¿A alguien le apetece una pizza? Lobo Reunir al mejor equipo Caperu, la líder Sois compañeros y trabajaréis juntos ¿Puedes hacerme esto? Solo me retrasará Lobo, el empanao Tengo un plan de rescate a prueba de tontos Vaya, esto duele más de lo que imaginaba La Abuelita, la Intrépida ¡Sigo en forma! ¡Alejando! Vaya tela Balita, la Infiltrada No lleva pantalones Vaya, vaya Prepárate Equipo de rescate Alfa, avancen ¡Tienes mucho talento! Maldito cerdo Para esta aventura ¡Vamos a soplar y resoplar y tu casita derribar! Pinta chungo Gigantesca Hola ¿Crees que puedes cruzar mi puente? Ajá Me niego a que una nidita con una capucha roja cruce mi puente Dale caña ¡Oh, cielos! ¡Adiós! ¡Grandes noticias! ¡Mi médico dice que voy a sobrevivir! Debería haberlo visto venir Las nuevas aventuras de Caperucita Roja Quizás los niños estén nerviosos y necesiten relajarse Es natural Pero qué pestazo ¡RI joined a la capucha centraria con Caperucita Roja